¿Cuál sería para ustedes la mujer del año? Villa, dígame, ¿quién cree usted que es? Bueno, yo no te lo puedo decir. Yailin, sería la mujer del año, si fuera tú, si te lideran a ti. Pero no, adivinen quién es, es la bichota, la llorona, güey, cuéntame Villa. Según la revista Billboard, tras momentos que definieron su carrera, incluyendo un álbum que hizo historia, y una gira trascendental por varios estadios a nivel de Latinoamérica de Estados Unidos, encabezar el Lulapalooza y recibir su primer Grammy, pues Carol ha sido nombrada oficialmente la mujer del año 2024 de la revista Billboard. Así que ya hemos hablado en este programa durante un tiempo todo lo que ella ha hecho durante todo el año, todo lo que hizo, y pues la Billboard la reconoce como la mujer del año. Bueno, ya tú diciendo los logros que ella tiene, que le ha ido súper bien en este año, se ha destacado muchísimo con todo y todo que en ocasiones se ha quedado opacada por el chisme de Yailin y Tecachi, pero fuera de eso ha podido sobresalir, porque imagínate, la pobre Carol G, con ese sonido así que... Es que no nos vamos a perder en algo, líder. Es un lío. La República Dominicana no es el mundo. Pero es el epicentro. No, pero es el epicentro de la noticia. Y esos chismes, escúcheme, esos chismes. La Biblia Flaca, compañero, no están en República Dominicana. La Biblia Flaca están en Miami. Sí, pero que esos chismes no pasan de ahí. No pasan de ahí. Cuando hablamos de Billboard, está hablando de música, y lamentablemente, mi Yailin, la mujer de mis sueños, la mujer que yo amo con todo hígado y demás. Si Biblia pudiera hablar de Parámbola. Cuando hablamos de música, Yailin, cuando se habla de música, Yailin, I love you, tú vas a ser mi novio y de todo, tú vienes para acá, para Macorís, pero cuando hablamos de música, tú no entras. ¿Entiendes? Ahora, si es de chismes y de vainas, de chismes y show. Si Biblia Flaca pudiera hablar de chismes, si se ha hablado de Yailin. Búzquela. Es más, yo reto a Billboard hacer, por ejemplo, la chismeadera del año. Y yo te apuesto que ellos van ahí. Pero es lo que te estoy diciendo, si es para chismear, sí. Por lo que te digo, no me quiera esto me ha decidido que esos son chismes que nos pasan desde el patio. ¿Cómo tú me vas a decir eso? No, claro. Y cuando son bocatorios. Pero y que era lo que estábamos hablando ahorita, vamos a premiar el chisme. Bueno, pero. Porque si es así, a lo foco va a ser presidente del mundo. Exactamente. Nadie le gana el foco chimeando. Presidente mundial. Lamentablemente, entonces, si no diera tanta connotación, el gol y la flaca no hicieran aquí. Y entonces los premios, por ejemplo, la pitoniza tuviera que buscar un dayhazum para ir a los premios, a buscar, si es de chisme, un dayhazum para montar. No, 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 eso de la pitoniza, esa gente. No, pero que digo yo, un ejemplo. Sí, sí. Entonces, no nos vamos a poner locos y no vamos a dejar que la razón, que el fanatismo no nuble, líder. No, yo no soy fanático. Jailín, Jailín, a mí me gusta, usted sabe pa' qué. Lo hemos dicho aquí. Jailín es buena, usted sabe pa' qué. Y usted también lo sabe que me está mirando. Pa, 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 pa. Pero cuando hablamos de música. Ahora, debió que ahora el chile grabar con Jailín. Cuando hablamos de música. Cuando se lo pedimos. Cuando hablamos de música, la bichota sabe tocar la fibra sensible. Oíste. No, la bichota, la bichota. Líder, la bichota. Que no es bichota porque no es bichota. Usted, escuche, usted que no sabe, que no toma alcohol. Son parceras. Usted que no toma alcohol. Karoji la pone usted con la 200 copa que usted beba. Es que a la 1 de la mañana en ese tema tengo una discoteca a la 200 copa. Karoji pone la mujer, la mujer es muy increíble. Ey, que pone esa mujer a llamar a la mujer muy increíble. Que no, que la pone a llamar a los maridos a las 2 de la mañana en la avenida, en la salida de Santo Domingo, tú la ves que los carros la quieren chocar, porque cogen esos teléfonos. Y empiezan, ve, dando gritos a ponérselo. Ella sabe de eso.